Aries Somos Centro Atenea Espiritual Continuamos con el curso de ángeles en nuestra vida En este vídeo hablaremos de Correspondencia astrológica de cada ángel, sus cualidades y funciones de Aries El ángel de la creación, signo regido por Marte, del 21 de marzo al 20 de abril Cuando entramos en contacto con el ángel, su acción permite liberar la mente de Presiones que nos impiden ver la solución real de un problema y tener mayor lucidez Concentra fuerzas protectoras pasivas y activas en todo su entorno Incrementa la intuición, nos ayuda a percibir intuitivamente cuál será el próximo cambio El ángel de la creación te permitirá que aflore lo original de tu conciencia para que puedas lograr una evolución mucho más rápida de tu ser interior Él dirige tus energías sin interferencias de las experiencias pasadas que, a veces, pueden causarnos temores y ansiedades Hasta aquí, esta clase de la enseñanza de los ángeles Es el recuerdo de la maestra Alexis Te invitamos, a que te suscribas, a nuestro canal de Youtube Soy la maestra Estivia, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto